Y en un principio cuando vine parecía un desierto que no había nada, ¿viste? Pero después vas descubriendo que hay un montón de cosas interesantes Tanto de flora, de fauna Lamentablemente en el parque también hay actividad petrolera, ¿viste? Nosotros estamos en la provincia de Neuquén y el parque está en la zona noreste de la provincia Este parque se creó en el año 96 y a partir del 2004, 2005 empezó a tener presencia de guardaparques Yo soy de Formosa, ¿viste? Estudié la carrera de guardaparques en Misiones y me salió acá en Aucamahuida Cuando uno viene acá y se instala un tiempo te das cuenta que hay un montón de cosas lindas, ¿viste? Aterreceres lindos, paisajes muy bonitos El principal exponente es el volcán Aucamahuida de 2.258 metros El parque tiene 77 mil hectáreas Y protege dos tipos de ambientes, el monte y la otra la estepa patagónica Y se creó con la finalidad de proteger a la población de Iguanacos Es una de las mayores poblaciones que se encuentra dentro de un área protegida, ¿no? Dentro del parque tenés, por ejemplo, cóndores, águila mora, aguiluchos Hay especies endémicas que solamente encontramos en esta región y en ninguna otra parte del mundo Plantas hay alrededor de 14 especies de flora que solamente crecen aquí Hace poco fue descubierta una especie, ¿viste? O sea que se siguen descubriendo nuevas especies a pesar de toda la actividad petrolera que hay dentro del parque Cuando se creó el parque, en el 96, habían 4 o 5 pozos Hoy en día hay más de 70 pozos, ¿viste? Inclusive hay pozos que están dentro de la zona intangible, por ejemplo, ¿viste? Las principales operadoras que tienen mayores concesiones son, por ejemplo, YPF Y en la zona sur, la Total, ¿viste? Bueno, la mayoría de las concesiones de YPF son pozos convencionales Y de la Total, pozos no convencionales, ¿viste? Hace un par de años fue el primer pozo de fracking que se hizo dentro de un área protegida De estos pozos que son altamente contaminantes para la biodiversidad Cuando van a hacer un pozo o están buscando petróleo lo que hacen es sísmica Que eso implica mucho movimiento de vehículos Tránsito, pisotean en la vegetación, corren a los animales que están dentro de la zona Ya al hacer la locación están rompiendo un área bastante grande Sacan toda la vegetación que hay Los técnicos, por ejemplo, de áreas protegidas Dicen que no a la evaluación de impacto ambiental que presentan los petroleros Y nuestros directores que tienen cargos políticos le dicen que sí, ¿viste? Uno a veces se pregunta también qué está cuidando cuando cada vez aprueban más pozos que se hagan dentro del parque, ¿viste? Sí, es una pena La gente se pregunta también, ¿no? ¿No? Gracias por ver el video.